Lurrri, pa, 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 como te puedo yo te invitar. Lurrri, pa, 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 solo dime la hora y el lugar. Yeah, tu Chile, yo Chile, vamos a pasarla bien. Yo Chile, tu Chile, se debo que estás pa' eso también. Ay, hey, esta noche mami yo te chequeo, andamos yo en los fulas, dejate mareo. Dame tu número para localizarte, tan solo yo quiero invitarte Mamita que esta noche te chequeo, andamos llenos fulla dejate mareo Dame tu número para localizarte, tan solo yo quiero invitarte Uno, dos, tres, pegadita a la pared, pa' cogerte subiendo Pegadita a la pared, pa' cogerte bajando Pegadita a la pared, pegadita a la pared, pegadita a la pared Uno, dos, tres, pegadita a la pared, al derecho y al revés Pegadita a la pared, papita yo te expliqué Pegadita a la pared, a la pared, la pared, la pared Tan solo dime si que yo paso por ti, no te pongas así No te preocupes por nada, que aquí sobra dentro Tú tranquila que yo pongo la plata Hasta las diez de la mañana la fiesta no va a parar Apague el celular pa' que no te puedan llamar Si tu mamá te dice algo, ay yo te vuelvo a secuestrar Ay, esta noche mami yo te chequeo Andamos llenos fulla dejate mareo Dame tu número para localizarte, tan solo yo quiero invitarte Mamita que esta noche te chequeo Andamos llenos fulla dejate mareo Dame tu número para localizarte, tan solo yo quiero invitarte Uno, dos, tres, pegadita a la pared, pa' cogerte subiendo Pegadita a la pared, pa' cogerte bajando Pegadita a la pared, pegadita a la pared, pegadita a la pared Uno, dos, tres, pegadita a la pared, al derecho y al revés Pegadita a la pared, mamita yo te expliqué Pegadita a la pared, a la pared, la pared, la pared Artitud mental positiva Pensando a la tesis medita TJ Candy, Candy de Gota Que talento se nos nota Su, su, liban Sander, su, liban, sander Su, sa, sander, su, liban Ay, eo, esta noche mami yo te chequeo Andamos llenos fula, dejaste mareo Dame tu número para localizarte Tan solo yo quiero invitarte Eo, mamita que esta noche te chequeo Andamos llenos fula, dejaste mareo Dame tu número para localizarte Tan solo yo quiero invitarte Uno, dos, tres, pegadita a la pared Pa' cogerte subiendo Pegadita a la pared Pa' cogerte bajando Pegadita a la pared Pegadita a la pared Pegadita a la pared Uno, dos, tres, pegadita a la pared A derecha y al revés Pegadita a la pared Mamita yo te explique Pegadita a la pared Pegadita a la pared A la pared, la pared, la pared Aguari, la pared Megadita a la pared Gracias por ver el video.